Bueno, muy buenos días, buenas tardes ya para todos quienes están siguiendo esta transmisión. Me da mucho gusto presentar hoy la segunda conferencia magistral del ciclo La Experiencia del Saber, 100 años de lengua y cultura en el Centro de Enseñanza para Extranjeros, que como saben cumple este año 100 años de existencia y bueno pues se ha organizado este ciclo de conferencias magistrales que realmente le da brillo a los festejos por los 100 años de vida de nuestro querido CEPE. En ese sentido, bueno, agradezco mucho a los organizadores, al doctor Vital, el director del CEPE y a la doctora Ligia Fernández, al doctor Oscar Flores por este ciclo que realmente es un lujo para esta conmemoración de los 100 años. Y bueno, pues hoy voy a presentar al conferenciante de hoy, bueno, primero decir que es el doctor Vicente Quirarte, pero por causas de fuerza mayor no pudo estar con nosotros hoy. Y entonces el maestro Miguel Ángel Castro, también muy querido profesor del CEPE de muchos años y bueno, ahora secretario académico del Instituto de Investigaciones Bibliográficas. Él nos va a presentar la conferencia del doctor Quirarte. Entonces, bueno, voy a leer el currículum del doctor Vicente Quirarte Castañeda. Él es poeta, escritor de narrativa, teatro y crítica literaria y ensayista histórico. Es licenciado en lengua y literatura hispánicas, maestro en letras hispánicas y doctor en literatura mexicana por la UNAM, en donde se desempeña como profesor e investigador en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores. Es miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua y en 2016 ingresó al Colegio Nacional. Cuenta con más de 20 libros y 150 artículos especializados, así como capítulos, prólogos y estudios introductorios sobre autores y obras de los siglos XIX y XX, además de cuentos, ensayos y una novela. Ha sido profesor visitante en Austin College, en la Universidad Hebrea de Jerusalén y las universidades españolas de Valencia y Sevilla. Su producción poética ha sido traducida al inglés, francés, alemán y portugués. En 1991 obtuvo el premio Javier Villaurrutia por su libro El Ángeles Vampiro, y en 2011 el premio Iberoamericano de Poesía Ramón López Velarde por el conjunto de su obra. Su labor ensayística y de investigación ha transitado por diferentes direcciones. Estudios de poesía mexicana como Peces del Aire Altísimo, la literatura fantástica en títulos como Del Monstruo, considerado como una de las bellas artes, La Anatomía de la Urbe en Elogio de la Calle, Biografía Literaria de la Ciudad de México, 1850-1992, o Conjunciones entre Literatura y Biografía, reflejadas en La Invencible, el libro de 2013. Entonces, bueno, pues nos da muchísimo gusto que el doctor Quirarte haya preparado esta conferencia para los 100 años del Centro de Enseñanza para Extranjeros, y nos da también mucho gusto recibir al maestro Miguel Ángel Castro, que nos va a hacer el favor de leer esta conferencia. Bienvenido, maestro Castro, muchas gracias. Pues es un honor estar aquí con ustedes. Desde luego, comparto ya con todos los que nos acompañan un saludo del doctor Quirarte, una disculpa que por causas de fuerza mayor no puede él estar en este momento dando lectura a su texto y me ha pedido este complicado encargo, porque no es fácil leer un texto del doctor Quirarte, sin el tono y el conocimiento que él, y su voz que da su texto. No lo pensé antes, sino en este momento, antes de que preparamos esta sesión, para evitar confusiones con quienes nos sigan y digan, pues si habla el doctor Quirarte y ver una cara que no es la del doctor Quirarte, ver si me consienten, proyectar la imagen de mi pantalla, una imagen del doctor Quirarte mientras doy lectura el texto. Si eso es posible, le pediría al maestro Roberto Muñoz que me permita compartir la pantalla de mi computadora. ¿Lo podemos hacer ahora? Ya está, ya puedes compartir, Miguel Ángel. ¿Ya? Bueno, entonces vamos a verla. ¿Sí? ¿Aquí ya se ve? Sí, ya se ve. Bueno, entonces espero que vean al doctor Quirarte, es una imagen que escoge de internet, y voy a comenzar la lectura de su texto, que tiene por título, Ser contemporáneo de México y del mundo. Hablar de los contemporáneos significa hablar de un retrato de familia. Familia heterodoxa y subversiva, de vigorosos y efímeros lazos. Reacia definirse nominalmente, aunque utilizara denominaciones tan provocadoras y ambiguas, como grupo sin grupo, archipiélago de soledades o agrupación de forajidos. Familia de niños terribles, de precoces creadores, de sublimes trágicos incapaces de la nota altisonante o del lamento estéril. La mayor parte de las veces poderosamente individualistas fueron solidarios cuando la tormenta amenazaba su nave común. En un proceloso mar, donde los más primitivos fundamentos de la revolución pretendían la virilidad impuesta, el arte del reflejo, la supeditación de la esencia a la apariencia. Aproximarse a ello supone trascender el elogio fácil y la admiración ciega que Villa Urrutia consideraba una forma de injusticia. Si para el romanticismo la razón es enemiga natural de la inspiración, brotada en libertad y por obra del instinto, los primeros románticos mexicanos intentaron establecer un programa que pudiera explicar a quienes hacían literatura y aquellos a quienes se destinaba los motivos por los cuales nacía. El tiempo y el espacio de los contemporáneos son los de la revolución mexicana, desde los primeros intentos por pasar del terreno de las armas al de las instituciones. En mayor o menor medida, todos ejercen la actividad crítica. Como subraya Jorge Cuesta, si bien no todos escriben crítica, todos hacen una poesía con voluntad crítica. Textos y pretextos llamó Villa Urrutia a una de sus colecciones de ensayos. Semejante calificación puede aplicarse a la totalidad de los trabajos críticos del grupo. José Gorostiza escribe el artículo La poesía actual en México con el pretexto de reseñar Cripta de Torres Baudet. A partir de la novela Margarita de Niebla de Jaime Torres Baudet, Cuesta publica en la revista Ulises un programa de la actividad crítica del grupo, de sus lecturas y preferencias. Como se trata, en palabras de ellos, de un grupo sin grupo, comencemos por examinar el pasaporte con el cual se movieron. El suyo fue ordinario, pero lo obtuvieron por méritos propios, en contra de todo lo que pudiera ofrecer a cambio una revolución triunfante, generosa y abierta, pero al mismo tiempo desconfiada y, paradójicamente, retrógrada. Nombre. Carlos Pellicer, Bernardo Ortiz de Montellano, Enrique González Rojo, José Gorostiza, Jaime Torres Baudet, Javier Villaurrutia, Elías Nandino, Jorge Cuesta, Gilberto Owen, Salvador Noor. Lugar y fecha de nacimiento. Cuando no se menciona la ciudad, se trata de la Ciudad de México. Por orden de aparición vital, ellos son. Carlos Pellicer, Villahermosa, Tabasco, 1897. Bernardo Ortiz de Montellano, 1899. Enrique González Rojo, 1899. José Gorostiza, Villahermosa, Tabasco, 1901. Jaime Torres Baudet, 1902. Javier Villaurrutia, 1903. Elías Nandino, 1903. Jorge Cuesta, 1903. Gilberto Owen, Rosario, Sinaloa, 1904. Y Salvador Novo, 1904. Nacionalidad mexicana. Como no tuvieron otro manifiesto que su obra, puede aplicárseles la definición que de México hizo Ramón López Velarde. Correlativamente, nuestro concepto de la patria es hoy hacia adentro. Las rectificaciones de la experiencia, contrayendo a la justa medida la fama de nuestras glorias sobre españoles, yanquis y franceses, y la celebridad de nuestro republicanismo, nos han revelado una patria no histórica ni política, sino íntima. Hasta ahí López Velarde. Estatura. Simbólicamente, más alta que la de los escritores de su tiempo. Intelectualmente, la necesaria para sobrepasarla de una revolución triunfante que, embriagada en su gloria, exaltaba los valores viriles y superficiales. Hijos de la revolución, se empeñan en hacer una literatura digna de ella. En cuanto a su estatura física, se hallaba más próxima al piso la de Carlos Pellicer, y más cerca de las nubes la de Jorge Cuesta. Los polos de su estatura son también las de su posición estética. De acuerdo con la definición de Owen, Pellicer es el pintor de murales, mientras Cuesta es el mejor ejemplo de la pintura de caballete. Ojos. De aquellos que miran más allá de la apariencia. La necesidad de emocionarse en los objetos antes que con ellos, los obliga, artistas conscientes de su tiempo, a una nueva educación del sentido de la vista. En su escritura llevaron a la práctica principios plásticos, no a través del uso indiscriminado de una terminología, sino aprendiendo a distinguir la realidad de la apariencia. Nariz. Más aguda que la del resto de sus contemporáneos, con minúscula, empeñados en un nacionalismo estrecho y limitado. Sexo. Tuvieron la hombría para, en su caso, ejercer y declarar abiertamente su verdad homosexual. Las convenciones de Nandino, los desplantes de Novo, la fiesta dionisiaca de la poesía de Pellicer, la calle nocturna secreta y palpitante de Villa Urrutia, constituyen una lección de moral y de integridad, como pocas generaciones de escritores mexicanos han proporcionado. Señas particulares. Sedamos la palabra a Jorge Cuesta. Nacer en México, crecer en un raquítico medio intelectual, ser autodidactas, conocer la literatura y el arte principalmente en revistas y publicaciones europeas. No tener cerca de ellos, sino muy pocos ejemplos brillantes, aislados, confusos y discutibles. Carecer de estas compañías mayores que decidan desde la más temprana juventud un destino. Y, sobre todo, encontrarse inmediatamente cerca de una producción literaria y artística cuya cualidad esencial ha sido una absoluta falta de crítica. ¿Y los retratos? Porque si bien el anterior es un pasaporte familiar, cada uno de sus portadores tiene su propia fotografía. Obsesionaba a Owen la idea de la fotografía desenfocada, pues esa deliberada indefinición es uno de los signos del arte moderno. Intentemos leer en sus imágenes, siguiendo la idea de Cuesta, de la parcialidad del fotógrafo que sabe hacerse un instrumento de su cámara y no la del pintor que quiere hacerse un instrumento del paisaje. Diez son los contemporáneos que salen al campo de batalla. Su número puede ser alternamente adicionado por figuras no menos nodales para la construcción de México. Celestino Gorostice y su fe en el Teatro Nacional, Antonieta Rivas Mercado y su confianza en el talento de los muchachos perdidos, Rubén Salazar Mayen y su convicción de que la palabra y la acción se funden en una sola práctica. Había un pintor, escribe Salvador Novo, llamado Agustín Lazo, cuyas obras no gustaban a nadie. Un estudiante de filosofía, Samuel Ramos, a quien no le gustaba el maestro caso. Un prosista y poeta, Gilberto Owen, cuyas producciones eran una cosa rarísima. Un joven crítico que todo lo encontraba mal y que se llamaba Javier Villaurrutia. De las palabras de Novo, se desprende que dos actitudes, la iconoclastia y el hermetismo, pueden aplicarse conjuntamente a la generación. Si en su opinión nada era digno de ser leído, crearon su propio material de lectura, su propio escenario y su propia escenografía. Para defenderse del arte inmediato y apresurado de la ideología vencedora, así como de la propaganda superficial, a veces bien intencionada, de una revolución en proceso de desarrollo y aprendizaje, establecieron con su escritura un sutil sistema de comunicación creado para los que Owen llamaba numerables lectores. ¿Egoísta voluntad de cofradía? Más bien, afán de combatir la fórmula fácil, para templar nuevamente las palabras que debieron remontar la corriente y recuperar para los significados sus mejores significantes. De ahí que los juegos lingüísticos de Villa Orrutia, Owen y Ortiz de Montellano, tengan un sentido más noble y profundo que el del malabarismo verbal, la defensa de la palabra poética ante el embate de sus fáciles cultivadores. Mi voz quemadura de Villa Orrutia y el viento me sabe amar de Owen son manifiestos biográficos y de principios poéticos. Todo nos refleja y nos repite. Somos cicatriz en el viento y sólo la complicidad de los lectores activos será capaz de entender nuestras palabras. Semejante voluntad estilística se manifiesta en sus grandes momentos. De ahí su solidez y permanencia. No es el tema, sino la manera de amplificarlo, lo que verdaderamente hace la poesía. La relación, la transparencia del lago y la del vaso que la contiene. Los pétalos de una rosa y su movimiento que es misteriosa forma de la quietud. La mirada que sigue el trayecto de la mano que intenta apoderarse de una nube. He aquí los temas, en apariencia humildes, a partir de los cuales arman los grandes poemas simbólicos que vuelven a entrocarse con el sueño de la monja Jerónimo. A un cantinero pueden interesarle o pretender que le interesan las desventuras de su cliente enamorado, pero si el enamorado se llama Gilberto Owen y la bitácora de su naufragio se titula Sinbad el Varado, padecemos y gozamos y bebemos con ese hombre que es todos los hombres y en sus penas y alegrías se resumen las de toda la humanidad. Los contemporáneos fueron, encima de todo, poetas. Por elemental, la afirmación merece una doble lectura. Al hacer de la poesía el centro de su vida, hicieron de la defensa de la poesía una defensa del país, una reivindicación de la palabra. Al observar su aventura colectiva, los accidentes de su persona vienen a la mente unos versos que la siempre sabia tradición popular ha convertido en clásicos. No todo lo que canta es gallo. No todo el que canta es gallo ni el que monta es de a caballo. No es lo mismo hablar de toros que estar en el redondel. La alusión a la fiesta brava no es arbitraria. Los contemporáneos, hijos de una tierra de sangre y arena, tuvieron que aceptar el desafío de un país que les exigía una nueva definición. Al solicitar su talento para la construcción de un mapa espiritual, pocos lo vieron más claramente que Gilberto Owen, que decía, teníamos al frente una naturaleza nueva para mirarla largamente, para explicarla, para contribuir a ordenarla, todos podíamos servirla, todos teníamos la misma edad. Ni ella ni nosotros teníamos casi pasado. Nuestra actualidad se palpaba, se respiraba. Hacia 1921, año en que empezamos a medir nuestro México, no había en todo el país un solo viejo, ni un solo brazo cansado, ni una sola voz roída de toses. Nos habían dejado solos, como a los buenos toreros, ante una larga faena, ante una tarea que iba a ocupar ya todos los minutos de nuestra vida. Hasta ahí Ovo. Hoy, los contemporáneos son patrimonio nacional. Sus nombres son los de bibliotecas, parques públicos, museos, premios literarios. Pero en su momento de soberana juventud, para utilizar una expresión de Manuel Baplez Arce, se enfrentaron al mundo con la audacia y la rebeldía de los años verdes. Eran humillantemente jóvenes cuando se atrevieron a hacer la revolución en la cultura, con la misma violencia y radicalismo con los cuales había tenido lugar la revolución armada. Si cultivaron otros géneros literarios, siempre fue gracias a la incandescencia de la poesía como un fuego lúcido que les llevó a elegir el sentimiento al sentimentalismo, a cambiar la improvisación por la conciencia. Enfrentan el conflicto entre inspiración y realización y hacen de la poesía tema fundamental de sus poemas. En su primera etapa, todos se acogen a la pureza de cifra y la desnudez lírica defendida por Juan Ramón Jiménez luego de la música monótona en la que había desembocado el modernismo. En carta a Jaime Torres-Baudet, Jiménez escribe, las imágenes no deben ser cobertura de conceptos, sino expresión de intuiciones vivas y las ideas deben estar siempre en su sitio, dentro como los huesos en el cuerpo humano o lejos como luminarias de horizonte. Juan Ramón advertía contra el álgebra mayor de la metáfora según la criticaba José Ortega y Gasset en la deshumanización del arte. Ante ataques y censuras análogos en México, los contemporáneos no tuvieron que responder con polémicas, sino con hechos. A una primera etapa de preparación donde el estilo y la voluntad de ser superan al puro ingenio criticado por Juan Ramón, sucede una etapa donde son reconocibles los ecos de la gran tradición española, Góngora, Quevedo y Sor Juana, que autores extranjeros como James Joyce, Marcel Proust, Paul Valéry o André Gid, que sentaban las bases de un nuevo clasicismo de una manera de decir que propondría un nacionalismo más verdadero. En un espacio que exige de los escritores que sean como los boxeadores y los actores de cine, algunos poetas viven de su leyenda, otros de su prestigio burocrático, ninguno de su poesía, aunque ella sea la razón fundamental de su existencia. Pero todos viven gracias a su poesía, con su vigor y su novedad. Ella es la única capaz de apuntalar un cielo en ruinas. Cuando la revolución abandona los hechos de armas y las disputas civiles para incorporarse a una economía de guerra mundial, han aparecido los grandes libros del grupo y sus textos continúan apareciendo en publicaciones periódicas. Podemos rastrear su juventud, su primera madurez y su afianseamiento gracias a las aventuras emprendidas en Ulises, Contemporáneos, El Hijo Pródigo, las revistas donde coexisten más o menos cuatro generaciones de escritores de ambos mundos del orbe hispánico. Su equivalente del otro lado del océano fueron los poetas españoles de la generación del 27. Si estos tuvieron como maestros a Juan Ramón Jiménez y Antonio Machado y no tuvieron necesidad de oponerse de manera violenta a sus predecesores, los mexicanos establecen un puente entre la pastelería modernista y la nueva sensibilidad gracias a la actividad y la vigencia de la obra de José Juan Tablada, Enrique González Martínez y Ramón López Velar. De Tablada aprenden las innumerables direcciones en que la palabra puede dirigirse, de González Martínez en cuya casa, debido a ser padre de Enrique González Rojo, algunos de los contemporáneos solían reunirse, aprendieron a escuchar la voz encima de los ecos, la importancia de la fidelidad a lo expresado antes que al puro juego verbal. López Velarde los enseñó a desconfiar del lenguaje, a buscar sus sorpresas y a mirar el país y la ciudad con una épica en los últimos años. la muchísima sale y la atención para estar Gracias. 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 Miguel, ¿me escuchas? Tienes tu micrófono apagado. No, sigues con tu micrófono apagado Ah, ya está ¿Dónde me quedé? Ni cuenta me di Que se había ido la conexión Este Lupita, Oscar ¿Dónde quieren que retome? Más o menos ¿Recuerdan cuando leí lo de Que los escritores eran como Los boxeadores y los actores de cine? Exactamente Más o menos fue en esa parte donde Se empezó a entrecortar Y ya después se fue la señal Entonces yo creo que más o menos a partir de ahí Puedes retomar Bueno, pues retomo Ya este Digamos no falta mucho, ya me voy a quedar en la imagen Para no detener más, ¿de acuerdo? No vaya a ser que se vaya De acuerdo ¿Me dicen en qué momento? Ya, ya puedes continuar Miguel Bueno Una disculpa por esta interrupción Desde luego involuntaria Pero ya saben con estos problemas Luego de la dependencia de la energía Continúo, retomo unos párrafos antes Porque no tengo muy claro Dónde se interrumpió Decía yo Y decía el doctor Tirarte En un espacio que exige de los escritores Que sean como los boxeadores Y los actores de cine Algunos poetas viven de su leyenda Otros de su prestigio burocrático Ninguno de su poesía Aunque ella sea la razón fundamental De su existencia Pero todos viven gracias a su poesía Con su vigor y su novedad Ella es la única capaz de apuntalar Un cielo en ruinas Cuando la revolución abandona Los hechos de armas Y las disputas civiles Para incorporarse a una economía De guerra mundial Han aparecido los grandes libros del grupo Y sus textos continúan apareciendo En publicaciones periódicas Podemos rastrear su juventud Su primera madurez Y su afianzamiento Gracias a las aventuras Emprendidas en Ulises Contemporáneos Y El Hijo Pródigo Las revistas donde coexisten Más o menos cuatro generaciones De escritores de ambos mundos Del orbe hispánico Su equivalente del otro lado Del océano Fueron los poetas españoles De la generación del 27 Si estos tuvieron como maestros A Juan Ramón Jiménez Y Antonio Machado Y no tuvieron necesidad De oponerse de manera violenta A sus predecesores Los mexicanos Establecen un puente Entre la pastelería modernista Y la nueva sensibilidad Gracias a la actividad Y la vigencia De la obra de José Juan Tablada Enrique González Martínez Y Ramón López Velarde De Tablada aprenden Las innumerables direcciones En que la palabra puede dirigirse De González Martínez En cuya casa Debido a que era padre De Enrique González Rojo Algunos de los contemporáneos Solían reunirse Aprendieron a escuchar La voz encima de los ecos La importancia de la fidelidad A lo expresado Antes que al puro juego verbal López Velarde Les enseñó a desconfiar Del lenguaje A buscar sus sorpresas Y a mirar el país Y la ciudad Con una épica sordina Los contemporáneos Son una familia No obstante Y gracias a los equívocos Las jugadas sucias Las zancadillas En las atrocidades Consumadas En nombre del amor Y que ocurren En toda familia verdadera Hubo entre ellos Poderosas alianzas Grandes abismos Mancuernas Que el tiempo No habría de extinguir Respeto que reconocía Automáticamente El talento del otro Varios Entre ellos No abandonaron El usted Otros llevaron La amistad A extremos Elías Nandino Siente la presencia De Villaurrutia Y escribe el poema Si hubieras sido tú Y Owen No abandonará A la tercera persona En sus conversaciones Epistolares Con Clementina Otero Owen pide Ser enterrado Bajo el cielo de México Y junto a la tumba De Villaurrutia Los ámbitos De los contemporáneos El cabaret barato El café El estudio La redacción De la revista O el periódico La oficina de gobierno Son los espacios Donde se establecieron Sus alianzas Enfrentaron Sus diferencias Y a pesar de ellos Crearon las bases De una sensibilidad moderna Supieron crear La figura del artista Que en su actividad Encuentra un tema Y en esa empresa Una razón Para sobrevivir En un medio hostil Donde la revolución Abría algunas compuertas Pero obligaba A la creación De un arte Limitado Por la ideología Y una estrecha moral De acuerdo Con la cual Rechazaba Toda influencia extranjera Y toda costumbre Sexual heterodoxa Basta recordar Basta recordar El proceso judicial En contra De la revista Examen Debido Se argumentaba A la utilización De palabras De grueso calibre En un relato De Rubén Salazar Mayer O la reacción De los escritores Que al enarbolar La bandera De un nacionalismo A ultranza Exigían un arte viril Y criticaban A los contemporáneos Por ser cultos Afrancesados Y exóticos El año de 1932 En plena polémica Sobre el arte nacionalista Jorge Cuesta Resumió Con elegante ironía La posición Individual y generacional Se cuesta La realidad mexicana De este grupo De escritores jóvenes Ha sido su desamparo Y no se han quejado De ella Ni han pretendido Falsificarla Ella les permite Ser como son Es maravilloso Como pellicer Decepciona Nuestro paisaje Como Ortiz De Montellano Decepciona Nuestro folclor Como Salvador Novo Decepciona Nuestras costumbres Como Javier Villaurrutia Decepciona Nuestra literatura Como Jaime Torres Baudet Decepciona Su admirable Y peligrosa Avidez De todo Lo que le rodea Como José Borostiza Se decepciona A sí mismo Como Gilberto Owen Decepciona A su mejor amigo Aunque se llamaron Un grupo sin grupo Inevitablemente Compartieron Un lenguaje Una estética Una visión Del mundo ¿Cómo explicar Semejante contradicción? Sus personalidades Eran tan poderosas Tan individualizadas Que no precisaron De acogerse A divisas Prefabricadas En lugar de Posesión Exploración El logio Del camino Antes que fácil Llegada a puerto Hacen del espejo El viaje El sueño Y los ángeles Temas generacionales Temas generacionales Pero en cada uno De ellos Se experimentan Diversas metamorfosis Leíamos los mismos libros Dice Torres Godet Pero las notas Que inscribíamos En sus márgenes Rara vez Señalaban Los mismos párrafos Tomemos como ejemplo La figura del ángel Que en los poemas De los contemporáneos Invariablemente Aparece en escenarios Urbanos El ángel De Villaurrutia Sueña con los hombres El de Owen Se duerme Vencido por el alcohol En la estación Del metro Mientras la vuelta A la vuelta Matan a su pupilo El que toca A la puerta De Gorostiza Es en realidad El diablo Enemigos De la confesión En primera persona Lograron renovar La lírica Por su supresión De la biografía Aparente Y de la facilidad Melódica Del recuerdo Vicios comunes A los peores momentos De nuestro romanticismo Y nuestro modernismo Las brutales confesiones De Salvador Novo En la estatua de Sal O de Elías Nandino En una vida No velada En principio No tienen relación Con la arquitectura Ordenada De Jaime Torres Godet En su primer libro De memorias Su biografía literaria Titulada Llana Clásicamente Tiempo de arena No obstante Hay en ambos La misma necesidad De confesar Con el genio De la vida Algo de lo que Dispersaron Con el talento De la obra Individuales En la defensa De su vida personal Los contemporáneos Fueron solidarios En sus aventuras Intelectuales Unos desarrollan En la práctica Lo que otros Formulan En la teoría Otros Transforman La existencia Opaca Del burócrata En los más Altos vuelos De la palabra Cuesta Habla De la ley De Owen A su vez Este desarrolla Una teoría Sobre la ley Y la aplica La producción Cuestiana Villaurrutia Traduce El hijo Pródigo De Andrés Y Y hace La apología Literaria Del viaje Inútil Gratuito Y desinteresado Que personifica Sinbad El marín Pero es Owen En el que En Bogotá México O Filadelfia En el bar Entre dos Amargas copas Se pierde Para reencontrarse Según la fórmula De F. Saliñac De la mod Fenelón En sus aventuras De Telémaco Hijo De Ulises Que los Contemporáneos Que los Contemporáneos Leyeron Con buen Provecho Para confirmar Como querían Los neoplatónicos Que la odisea Es más Un libro De problemas Que un libro De aventuras Y que todo Viaje Debe ser Leído Como una Peregrinación Del alma Contemporáneos Por elección Y fatalidad Aceptaron Su condición En contra De la corriente En lugar De montarse En la monótona Rueda De la fortuna De un aire Repetitivo Nacionalista En la superficie Y retrógrado En sus Profundidades Demostraron Que el país Su literatura Su sensibilidad Su lengua No terminaba En el río Bravo Ni en la frontera Con Guatemala Huyeron De la clasificación O del alfiler Del entomólogo Finalmente Descubrieron Que todo escritor Merecedor De tal nombre Siempre realiza La labor Del buzo De minero Y explorador De la conciencia Ser contemporáneo Es desconfiar De la impresión Inmediata Y buscar el misterio En lo inocuo Según recomendaba El detective Creado por la imaginación De Edgar Allan Poe Ser contemporáneo Es ser capaz De armar Y demostrar Un teorema Donde Góngora Es a la pintura De Cezanne Lo que Velázquez A la poesía De Malarmé No emotividad Traducida Sino tejido De una red Capaz De eternizar La fugacidad De lo vivido Ser contemporáneo Es apasionarse En los objetos Y no apasionarse Con ellos Para otorgarles La pureza Y libertad En que nacieron Ser contemporáneo Es adelantarse Al momento Para volver a México Contemporáneo Del mundo Dentro del programa Editorial De José Vasconcelos La odisea Volvió a estar En el horizonte De expectación Por coincidencia Y por convicción Los jóvenes poetas Hallaron en la navegación Heroica Y desinteresada Un paralelo A su propia búsqueda Hay un poco De Ulises En Zimbab Repetían Para hacer del héroe De máscaras alternas El emblema Del que parte Solo por partir Al igual que Zimbab Tras el triunfo De su primer viaje Los contemporáneos Pudieron haberse dormido En sus primeros laureles Acogido a la tutela Del estado Cambiar su pluma Por prebendas Algunas veces Lo hicieron Pero mantuvieron Intacta su pasión Por la única pasión Que no transige Como Zimbab Prefirieron emprender La nueva navegación Una vez que el tedio Invadía La momentánea gloria De la aventura anterior Owen renunciará A una carrera De primer nivel En el servicio exterior Para ser fiel A la poesía A la militancia Política Y al alcohol Ancla segura Y abolición De la aventura Torres Bodé Y Gorostiza Renuncian Al puro ejercicio De la poesía Para servir Con otras armas A México Cuesta renuncia A la vida Para saber Más exactamente Para hacernos saber Cuáles son Los límites De su gloria Y sus horrores Ortiz de Montellano Renuncia Al prestigio De la primera persona Para convertirse En oficial Oscuro De la nave Pellicer Renuncia A ser contemporáneo Para buscar Su forma De decir Para todos Un camino Quedaba Quedaba Al puerto Donde la imprudente Navegación Comienza O donde Con una prudencia Hermana De la cobardía Contemplamos La partida De las embarcaciones Eligieron El primer camino A veces Regresaron A puerto Otras Naufragaron Pero a lo largo De su viaje Arrojaron Las botellas Al mar Que aún Nos afanamos En descifrar Las palabras Con las que Termino Este retrato De los contemporáneos Son de Gilberto Owen Pero pueden Ser aplicadas A todos Sus compañeros De aventura Un poco De humo Se retorcía En cada gota De sangre Hasta ahí El texto Del doctor Quirarte Muchas gracias Muchas gracias Maestro Castro Por habernos Transmitido Esta conferencia Del doctor Quirarte Ha sido Muy Ilustrativa Muy rica Sobre este grupo De los contemporáneos Me quedo Con una frase Una pregunta ¿Qué es ser Contemporáneo? Apasionarse En los objetos Y no Apasionarse Con ellos Ser contemporáneo Del mundo Entonces Bueno Nos deja Muchas reflexiones Y muchas ganas De adentrarnos En la obra De estos Grandes Grandes Personajes Pues Tenemos No sé si tenemos Alguna pregunta Del Público Asistente Para que Abramos un diálogo Con el Con el maestro Castro Bueno Hay Hay una pregunta Sobre Sor Juana Que bueno El maestro Castro Es especialista En literatura Mexicana Así que Nos dirá Bueno La pregunta es Debo entender Que Sor Juana Inés de la Cruz Está contemplada Entre los poetas Españoles Como al decir Quevedo Quiroga Y Sor Juana Muchas gracias Bueno Pienso que Lo que el doctor Quirarte Quiere decir Cuando recuerda Eso Es porque En efecto Pues Si lo vemos Desde el Punto de vista Temporal Pues cuando Sor Juana Escribe Vive Y escribe Pues estamos En la nueva España ¿Sí? A finales Del siglo XVII De modo que Su retórica Su poesía ¿Verdad? Podría en ese sentido Inscribirse en España Pero yo creo que se refiere Pues desde luego A los modelos Y a la naturaleza Que tenían Los textos Que se publicaban Se publicaron En esos 300 años De vida colonial Y porque Sobre todo Pues estaban vigentes Las corrientes literarias De la época ¿Sí? Y eran los textos Que circulaban En lo que era Pues nuestro Territorio Nuevo hispano Creo que a eso Se refiere ¿Sí? No a que sea Considerada En los manuales De historia De la literatura Española Como una autora Española Desde luego Que no Porque lo que Pues ahora Se acostumbra De acuerdo con Los conceptos Que hacen Las historias De la literatura Es donde Nacieron Y produjeron Su obra Los diferentes Escritores Por eso Pues Sor Juana Sigue siendo Muy nuestra Aunque tal vez En ese momento La literatura Que escribía Pues estaba Dentro del Ámbito De la literatura Española Creo que eso Es lo que Quiere decir El texto Muy bien Maestro Castro Muchas gracias Otra pregunta ¿Podría decir Algo De la participación De los contemporáneos En la escuela De verano Dado que El CEPE Antes fue Escuela de verano Y que estamos Celebrando Este aniversario Bueno Yo recuerdo Que cuando Hace ya Me tocó Participar Más Directamente En la organización De las Conmemoraciones Cuando cumplió El centro 75 años Se hizo un libro Donde Se rastrearon Las listas De los profesores Que habían Que por alguna razón Habían dado Cursos En la escuela De verano Luego Bueno Pues cuando se fue Transformando Con sus diferentes Denominaciones Porque primero En los cursos Temporales Como ustedes saben Luego ya la escuela De verano Y bueno Hasta llegar al CEPE Y creo que Varios contemporáneos Fueron profesores Durante algún ciclo De nuestra escuela De verano Hoy nuestro CEPE No tengo Presentes los nombres Pero casi estoy seguro Que por ejemplo Novo pasó por ahí Creo que está Owen Pero bueno Yo creo que Al Estar Presentes Por ejemplo Los proyectos De Vasconcelos Desde Y pues el año De 21 Que también es El De nuestra Conmemoración Hace 100 años Pues ya estaban Entrando en actividad Como nos dice El doctor Quirarte Los contemporáneos Eran jóvenes Que habían nacido Hacia finales Del siglo XIX Pero que sucedían A la generación Del Ateneo Así que Muy tempranamente Eran Muy inquietos Y No sé si Hacia los años Treinta Y es cuando Se puede Registrar el paso De algunos De los Contemporáneos Por nuestra Escuela de Verano Por nuestro CEPE Pero si la pisaron Estoy seguro De eso Lo que era Claro Aquellas sedes Recordemos Estaban en Mascarones Hoy San Cosme Porque ahí Era la Escuela De Altos Estudios No tenía Un edificio Propio Y bueno Pues ahí Lo que hoy Es Santa María La Rivera Ahí Estaba Cuando llegaba El verano Pues ahí Se abrían Los cursos De lo que es hoy Nuestro CEPE Así que No tengo duda Lamentablemente No venía preparado Para decirles Quién es De ellos Y en qué momento Impartieron algún curso De literatura Seguramente O incluso A lo mejor De español Algunos de ellos Nuestro CEPE Es muy ilustre Han pasado por ahí Muchos escritores Autores Poetas Historiadores Que después Han sido Pues Personalidades Distinguidas De la cultura Nuestra Muchas gracias Maestro Castro Hay otra pregunta Si podría decir Algo Sobre la relación De Alfonso Reyes Con los contemporáneos Bueno Creo que Muy poco Yo no Soy especialista En En este Parte Pero Pienso que Si Reyes Debió Verlos con simpatía Pero La El momento En que Llegan Los contemporáneos Están Produciendo Reyes Es un joven Que está Viajando por Europa Y él se había exiliado Como ustedes saben Después de La muerte De la decena Trágica La muerte De su padre Reyes Empieza Un periplo Por Europa Luego Se va Ya que La revolución Termina Viaja En América Y sigue Una trayectoria De diplomático De modo que Tal vez Eso no le permitió Estar tan cerca Del grupo Como hubiera sido Muy interesante Pero Creo que Algunos ensayos Posteriores De Reyes Por supuesto Que Reconocieron La poesía Principalmente La actividad Como dice El doctor Quirarte Que Centraba A los A los Contemporáneos La poesía Y la crítica Siendo Reyes Un crítico Tan agudo De la cultura Y de la literatura Universal Y mexicana Por supuesto Que conoció A los contemporáneos Qué textos Y en qué momento Publicó sobre ellos No los tengo presentes Pero No me queda duda Que le dedicó Y recuerdo Por ahí Algunos Sobre Owen Y Villarrute Pero Desde el punto De vista De generación Pues Reyes En realidad Fue un joven Que se Cuando empezó Nuestro siglo XX Estaba cerca De Pedro Enrique Sureña De 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 Los Miembros Del Ateneo De la Juventud Que Cuando vino A la revolución Se dispersaron Como todos Ustedes saben Luego regresaron Muchos de ellos Y precisamente En cierto modo Están más cerca De nuestra escuela De verano Porque nuestro primer Director De la escuela De verano Fue Pedro Enrique Sureña Y en el momento En que Vasconcelos Ocupaba La Secretaría De Staff Que también Había sido Miembro De la Atenea No hubo Notables Este Digamos que yo Recuerde En los años Veinte Discusiones Entre los Ateneístas Y los Contemporáneos Eso Eso será Después Más bien Se produjo Cuando Ciertas Discusiones Cuando Julio Jiménez Rueda Y Francisco Monterde Ya terminada La revolución Acusaban Que la literatura No había Había perdido Fuerza Había perdido Virilidad Y ahí es Cuando se Comienzo A la polémica Con los Contemporáneos Pero no No es Reyes El que Participa De esta Polémica Muy bien Muchas gracias Bueno Una más ¿Cuánto Influyó Entre los Contemporáneos La figura De Antonieta Rivas Mercado? Bueno Yo pienso Que esa Historia Que la conoce Muy bien Luis Mario Schneider Le dedicó Y todos los Que han rescatado Correspondencia Y de los Escritos De Antonieta Pues está Más vinculada Desde luego A José Vasconcelos Pero Ella fue Patrocinadora Del teatro De Ulises Entonces Muy cercana Hasta donde Yo recuerdo A Villarrut Y a Novo Y como Lo dijo Lo dijo De manera Muy rápida El doctor Quirarte Bueno Patrocinó A unos jóvenes Que estaban Inquietos Un poco Les llama El jóvenes Perdidos Pero Es que eran Experimentaban Y Antonieta Pues en ese Entonces Ella Quería Apoyar Esos grupos Recordemos Sus relaciones Con Vasconcelos Estaba muy Interesada En la cultura Y creo Y creo que Fue muy Importante La relación De ella Para El teatro De Ulises ¿Sí? Y Hasta qué punto No lo sé Yo recomendaría A quien está Interesado Hay dos Tres libros Que han salido Sobre Rivas Mercado Uno de ellos Que a mí El que recuerdo Ahora con más Interés Fue uno de los Primeros Que fue la Compilación De cerca De 80 Cartas De Antonieta Que cruzó ¿No? Entonces Sí, desde luego Fue una personalidad Como dice el doctor Quirarte No estaba en el grupo Central de los Contemporáneos Pero estaba ahí Con Celestino Borostiza Que le interesaba El teatro Y con otros Actores Pero desde luego Que ella Patrocinaba Los experimentos Teatrales De los Contemporáneos Muchas gracias Maestro Castro Si sabemos Bien el papel De mecenas Que jugó Antonieta Rivas Mercado En esa época Bueno pues Le agradecemos Muchísimo La lectura De la conferencia Que nos haya Apoyado Que además Haya Entablado Este diálogo Con los Asistentes ¿Verdad? Muchísimas Gracias Y bueno pues Gracias A todo el Público Que nos Acompañó Durante la Transmisión Todos sus Comentarios Nos da mucho Gusto Recibir Estos Comentarios Muchas Felicitaciones Para el Maestro Castro También Pues también Le mandamos Un saludo Muy afectuoso Al doctor Quirarte Y le agradecemos Muchísimo Que haya preparado Esta conferencia Lamentamos Que no haya Estado con Nosotros Pero nos Dio la Oportunidad De tener Entre nosotros Al maestro Miguel Ángel Miguel Ángel Castro Que como decía Yo al principio Es un querido Profesor Del CEP Y Pues bueno En todo caso Mi estimada Doctora Gómez Aguado Si alguien Quiere después Enviarme Lo encargo El doctor Quirarte Alguna inquietud Alguna Comentario O Pregunta Se la Podemos hacer Llegar Y él Me ha comentado Que con gusto Le dará respuesta Muchísimas gracias Y si alguien Quiere Poner en el chat Alguna pregunta Para el Doctor Quirarte Con gusto Se la Se la hacemos Llegar Bueno pues Muchísimas gracias Entonces Los invito A seguir Acompañándonos En las Siguientes Conferencias De este ciclo El próximo Martes Tendremos La conferencia Del doctor Arturo Pascual La antigua Ciudad del Tajín Miradas distintas En la segunda mitad Del siglo XX Ya saben Es por este mismo Canal CP Videos De YouTube A las 12 del día Y bueno pues Nuevamente Le agradecemos Al maestro Castro Al doctor Quirarte Y a todos ustedes Su atención Muy buenas tardes Y muchas gracias Hasta pronto Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.